Prodezal Villalegre realizó la primera feria agrícola de la comuna. La iniciativa que apunta a convertirse en una vitrina para los productores se realizó en el estadio municipal y contó con la participación de productores locales y también empresas del rubro agrícola. Yo lo encuentro muy bueno, muy bonito, pero sí lo que encuentro que a lo mejor tuvo muy poca difusión y hay muy poco público. Y encuentro que es una estancia muy bonita para que la gente villalegre aproveche de comprar productos sanos, productos naturales, cosas de buena calidad. Hay distintos tipos de variedad de cosas. Muy diferente, todo por el color del huevo, el sabor del huevo. Igual que la carne de ave, no la va a comparar a un pollo de criadero con un pollo de campo. Cuesta harto criarlos, sí, pero vale la pena. Bien para todos, un bien para todo y para la gente del pueblo que tiene la posibilidad de comprar cosas sanas. Y que no sabían que estaban acá. Desde artesanía local hasta empresas emergentes que ofrecen productos que están destinados a obtener una producción de alimentos de manera natural. Se dieron cita en el centro deportivo, que esta vez se vistió de campo. Nosotros nos enfocamos en la sanidad del animal y en la producción limpia. Estamos ahora produciendo alimento para gallinas, pero queremos también producir alimento para otro tipo de animales bajo los mismos estándares que tenemos el alimento de gallina, que es un alimento de excelente calidad. Creemos que hay harto esfuerzo puesto atrás de esta feria. Está muy bonito y ojalá reúna mucha gente y todos lo pasen muy bien empezando este mes de la chilenía. Muestra de toda la riqueza productiva de la comuna de Villalegre, la que hoy se encuentra en peligro ante la posibilidad de tener un vertedero de vecino. Esta miel de pradera, es una miel natural. Yo estoy registrado en el SAC y el SAC no deja que ponga productos que no sean para exportar la miel, tienen que ser unos productos autorizados por el SAC. Bueno, hay extremadamente el respeto porque yo generalmente tengo a esa cerquita y se va a contaminar todo ese sector ahí. Y la maquinaria agrícola también estuvo presente en la muestra, entre ellas una empresa villalegrina que comercializa pequeños tractores que ponen al alcance de los agricultores equipos altamente eficientes. Lo que ocurre es que hoy día en el mercado, el mercado es variable en precio, una, porque en el fondo por la apertura que tenemos de China y que en China llegan tractores a muy bajo costo, digamos, nuevos. Pero en realidad la diferencia, más que diferencia en precio, en calidad. O sea, un tractor de estos usados, fácilmente un tractor, 15 años, 20 años. En realidad estos tractores, nunca debiera desechar un tractor porque tiene todo tipo repuesto, son de muy buena calidad, muy buena manufactura. Muy buena motorización, entonces hay mucho repuesto. Entonces eso es lo bueno del tractor, digamos, que no es un tractor desechable, no es una máquina desechada. Proyecto impulsado por Prodesal Villalegre, que con esta primera versión se perfila como un evento como el que alguna vez fue la desaparecida vital. Es la primera versión, ¿cierto? Que comenzamos con algo pequeño, pero en el futuro tenemos que ir creciendo. Tenemos empresas de comunas vecinas, como de Retiro, de Parral, de Curicó. También vienen desde Quillota. Ahora tienen la vitrina in situ, ellos pueden probar los tractores, ver la maquinaria de cerca. Está la empresa, por ejemplo, Chilivitis, acá en este pueblo que también tenemos muchos productores de vino, para que se acerquen y vean qué es lo que nos están presentando, como los tractores de Ototrack, la empresa que también está en la comuna, para que puedan ver y acercarse y ver las posibilidades que pueden tener ellos. Con esto, Villalegre crea una vitrina tanto para los productores agrícolas como para las empresas relacionadas con el rúfuro, en la que se entremezclan el pequeño productor con empresas, por ahora, de mediano tamaño. Excelente iniciativa por parte del equipo Prodesal. Se pueden ver tecnología, hay maquinaria, hay implementos, hay un dron para poder realizar muestras de las aplicaciones, herbicidas, entre otros. Hay maquinarias como Stilt, tractores, implementos, hay muchos productores también de nosotros que están mostrando sus productos. Felicitar al equipo del Prodesal, incentivar también al resto de las comunas a que podamos ser parte, poder poner un sello y el foco en las tradiciones, en la cultura campesina que es tan importante para nuestro país. Primera Feria Agrícola de Villalegre, evento que sienta las bases de un encuentro que, a futuro debiera acaparar el interés tanto de productores como empresas agrícolas de la región.